Robert Rojas no pudo terminar el partido que Alianza Lima perdió por 1-0 ante River Plate este miércoles por la jornada 1 del Grupo H de la Copa Libertadores 2022. Sucede que a poco del final del segundo tiempo, Aldair Rodríguez, quien ingresó desde el banco de suplentes en Alianza Lima, le aplicó una tremenda patada a Robert Rojas, defensa de River Plate, el jugador del elenco millonario se vio sumamente afectado por el golpe. Rápidamente, el árbitro colombiano Wilma Roldán le mostró la tarjeta roja a Aldair Rodríguez, delantero de Alianza Lima. De inmediato, el cuerpo médico de River entró a la cancha del Estadio Nacional para atender a su jugador. El atacante íntimo le reclamó al juez que no era para expulsión, pero el árbitro se mantuvo más que firme en su decisión. Los jugadores del equipo de Marcelo Gallardo se cercaron a su compañero. El volante, Bruno Zuculini, evidenció con sus gestos que el lateral derecho la pasó más que mal. Solo resta esperar el parte médico de parte de River Plate, tras el duelo con Alianza Lima, para conocer el verdadero alcance de la lesión del defensor paraguayo. Según se pudo saber, tras la fuerte entrada de Aldair Rodríguez a Robert Rojas, el defensor se habría fracturado la tibia y el peroné, y se espera una dura sanción al jugador peruano. ¡Fuerza! ¡Fuerza, Sicario! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias!